¿Qué recomienda no lavar el cabello los primeros 5 días después del implante? Se recomienda no lavar el cabello los primeros 5 días después del implante. Después de ese tiempo, ya se podrá realizar el primer lavado. Al inicio, hay que hacerlo delicadamente, cuidando de no desprender las costras del implante. Después de 10 días, el cabello se puede lavar normalmente. Lo recomendable es lavar el cabello diariamente.